Hola de nuevo, espero que lo que han leído, visto, escuchado, compartido, dialogado hasta el momento haya sido enriquecedor para su práctica educativa. En este video quisiera compartirles algunas de las aportaciones que Jan Piajet hace al campo educativo, aunque lo hace sin querer, porque él es epistemólogo y él se preocupa por una pregunta, que es ¿cómo pasamos de un estado de conocimiento menor a un estado de conocimiento mayor? Esa es su gran pregunta de vida y afortunadamente lo que no pasa con muchos científicos es que logró contestarla durante su transcurso de vida, pues fue largo. Él nació en 1896 y muere hasta 1980. Es una fortuna para la humanidad porque deja un legado muy importante que analizar. Él contesta esta pregunta con dos teorías. La primera es la teoría de la equilibración, que como hemos visto se trata de un mecanismo muy importante que es el mecanismo de adaptación. Nosotros tenemos esquemas mentales que construimos de manera natural cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas. El mecanismo de adaptación va a estar compuesto por dos submecanismos. El mecanismo de asimilación y el mecanismo de acomodación. Voy a explicar cada uno de ellos. El mecanismo de asimilación se crea cuando nos enfrentamos a una situación nueva. Por ejemplo, cuando un niño muy pequeño tiene la chapa de su cuarto para abrirla que se gira, tiene que decir, bueno, a ver, voy a intentar a través de la experiencia cómo se abre esa puerta. Entonces el niño va a intentar con ensayo y error hasta descubrir que girando la manija abre la puerta de su cuarto. Cuando va a casa de su abuela, por ejemplo, se da cuenta que la puerta de la cocina tiene un pestillo. Entonces, al enfrentarse a la puerta y querer abrirla, lo que va a hacer es utilizar un esquema que ya tiene previo. Es decir, va a intentar girar. Como no va a funcionar, se enfrenta a una situación nueva, necesita crear un nuevo esquema. Entonces va a intentar hacer todo lo posible, empujarla, moverla, hasta que se dé cuenta que girando el pestillo es lo que necesita para abrir esa puerta. Entonces, un segundo esquema se va a añadir a su grupo de esquemas que ya tiene disponibles. Cuando va a cazar algún tío o alguna otra casa, se va a dar cuenta que esta vez la manija sube, baja y empuja. Entonces va a intentar dar respuesta al medio con los esquemas que ya tiene previos. Primero va a intentar girar, no funciona. Va a intentar buscar un pestillo, no funciona. Va con el ensayo y error a crear un nuevo esquema. Hasta que se dé cuenta que sube, baja, empuja, va a ser la opción. Crea entonces otro nuevo esquema. Se va construyendo estos esquemas y se van asimilando como primera instancia y acomodando. Es cuando se apropia un sujeto de estos esquemas. Así estos esquemas se van enriqueciendo. ¿Con qué? Con la experiencia, con el medio. Entonces se va a dar cuenta, por ejemplo, que si va al súper acompañando a su mamá, hay algunas puertas que se abren con solo acercarse. Y no sé si han visto en los supers a los niños que se acercan y se abren y para ellos es una magia, ¿no? Entonces van, regresan, juegan con este mecanismo descubriendo una nueva forma de abrir puertas. Incluso como adultos nos pasa que cuando nos enfrentamos a un nuevo esquema, no sabemos cómo responder. Buscamos en los esquemas anteriores. Por ejemplo, cuando vamos a alguna empresa o algún edificio de estos que son inteligentes y la puerta no tiene ninguna manija, uno busca si hay un botón, si hay algo para poner una tarjeta, si hay un lector óptico. Uno va creando nuevos esquemas dependiendo de la experiencia que tiene. Entonces, en esta teoría de la equilibración, yo le llamo más bien teoría del desequilibrio cognitivo porque vamos a tener un equilibrio cognitivo donde funciona, todo funciona bien con los esquemas que tenemos. Pero va a llegar un momento en que hay algo que le denominamos conflicto cognitivo. Es decir, este conflicto cognitivo va a decir, a ver, lo que conoces no es suficiente para dar respuesta. Este conflicto cognitivo nos va a obligar a generar nuevos esquemas y volver a entrar en equilibrio. Entonces, el conflicto cognitivo nos mete en un desequilibrio cognitivo. Y esta búsqueda de equilibrio es natural. Los seres humanos queremos estar en equilibrio siempre. Es paradójico porque estamos en equilibrio un momento y entramos en desequilibrio. Estamos en equilibrio y entramos en desequilibrio. Pero la búsqueda de equilibrio va a ser lo que nos lleva a aprender y a generar nuevos esquemas. Entonces, a través de la adaptación que está compuesta por la asimilación y la acomodación, los seres humanos vamos a aprender. Piaget da otra aportación muy importante para la esticología educativa, que es la etapa de desarrollo cognitivo. Como ustedes han visto en videos anteriores, Piaget explica cómo conforme vamos creciendo y va nuestra línea evolutiva avanzando, que esta evolución de cada individuo se le va a llamar desarrollo ontológico, conforme van pasando los años vamos a tener capacidades diferentes. Y para Piaget esto va a ser muy importante porque da respuesta a la pregunta, entonces, ¿cómo aprendemos los seres humanos? Piaget va a decir que tenemos una base biológica que va a ser muy importante para poder aprender. Este mecanismo de adaptación, de asimilación y acomodación nacemos con él, es inato. Entonces va a tener un componente biológico muy importante. Otro componente va a ser social porque tiene que ver con la experiencia con el medio. En la medida que tenemos experiencias con diferentes situaciones, vamos a poder entrar en desequilibrio cognitivo y vamos a poder crear nuevos esquemas. Y por último necesitamos la reflexión. Esta reflexión va a ser individual, autónoma y la reflexión nos va a permitir aprender. Las aportaciones de Vygotsky van a complementar mucho esta idea. Adelante lo veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!